María, tu padre, ha muerto. A partir de ahora eres la duquesa de Borgoña. Todos querrán arrebatarte tus tierras. Te casarás con María de Borgoña. Que la burguesía de Gantio hostigue y acorrale a su duquesa sin cuartel. ¿Y Maximiliano? Mis hombres se ocuparán. Sois el emperador de un país en el que no osáis poner un pie. Solo vaciláis en lugar de actuar. ¿Estáis orgullosos? Yo no. Es mi deseo que tomes a María de Borgoña como tu esposa. Comprendo. Que guerrían otros. Los austríacos preferimos desposarlos. ¿Pretendéis que despose al delfín de Francia? Una larga guerra contra Francia nos arruinaría. O el hijo del emperador será quien lo haga. Pues Maximiliano nos oprimirá con nuevos impuestos para Austria. Tu imperio está vacío, nadie vive en él. Cabalgamos hace días. ¿Cuántas granjas has visto que tengan los campos cuidados? No pienso, desde luego, plegarme a vuestras exigencias. Entonces no habrá dinero. Devolveremos su alma extraviada al camino recto. Os saludo, esposa mía. Os saludo, esposo mío. Deberíamos dejar de pensar y escuchar a nuestro corazón. ¿Y si eso es un error? ¿Eso pensáis? No. ¿Cuánto cuestan 10.000 mercenarios? 105.000 florines, pero al mes. Entonces anticipadmelo para la guerra contra Francia. Vencerá. Y vivirá. Ya lo amas. ¿Queréis combatir con campesinos contra la caballería francesa? Seremos diferentes de nuestros padres. ¿Cómo? Desbordantes de amor. Pero dejaré mi marca en este mundo. Quien no hace nada en vida no permanece en la memoria tras su muerte. Esa gente es olvidada al repicar las campanas. ¡Gracias!